Este animal se llama Casualo. Su nombre científico es Casualo, es onívoro, vive en Australia y Nueva Guinea. Es una ave muy parecida a la astruz. Son aves solitarias, se caracterizan por el cuello de color azul y rojo, y de su cabeza se desale un hueso de nuevo casco. Estas aves tan altas tienen una gorra muy africada en la punta de cada pata que utilizan para defenderse. Viva en las celdas frutales de Australia. Aunque es una ave, no puede volar, pero esta circunstancia la compensa con una gran capacidad para correr. Mide 1,80 se alimenta de hongos, frutas, caídas y de pequeños animales. Una de sus reglas es que sus huevos no son de color blanco, como el resto de aves, sino que son de color verde. El padre es el que encuba los huevos, pero ambos los aceitores cuidan a las frías. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se inibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Los tichones pasan tan solo nueve meses con su padre y luego se enibinizan. Gracias por ver el video.